Muy buenas, soy Lexi y bienvenidos a un nuevo vídeo para ganar chicos, a un vídeo de Minecraft Y hoy os traigo un addon chicos, un addon Para desencantar los libros o separar los encantamientos en distintos libros Que eso a veces va bastante bien y ahora os lo explico todo Pero como siempre os digo, que si os gusta este tipo de vídeos podéis apoyarlo con un buen like Suscribiros al canal si no estáis y en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que los comentarios podéis decir si os ha gustado este vídeo o que otros vídeos queréis que os traiga Ahora si que si chicos, vamos a darle mucha mucha caña He de deciros chicos como siempre, como siempre, como siempre Es que para utilizar este tipo de addons o este tipo de mods Siempre tenéis que tener vuestros mundos, vuestros servidores, vuestros rims en modo experimental Eso lo tenéis que hacer desde los ajustes del servidor cuando lo creáis Creo que después no se puede, la verdad es que no lo sé Pero bueno, también recordad que esto es para Minecraft Bedrock Minecraft Pocket Edition Y de momento estamos en la versión 1.20 Si no voy equivocado hasta nueva orden Estamos en la versión 1.20.40 Pero bueno, si tenéis 1.20.10, 1.20.30 También os va a servir, ¿vale? Así que si, os voy a enseñar como va el asunto, ¿vale? Recordad un poquito, vamos a refrescar un poquito temáticas Minecraft Recordad que cuando vosotros estáis pescando muchas veces pillamos libros que no tienen ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, encontramos un libro de encantado con aporrear, ¿no? O aspecto inio y de repente tiene caída de pluma también Y dices, vale, puedo poner el aspecto inio a mi espada Pero la calidad de pluma se te pone a mis botas Entonces, ¿cómo lo hago? Si lo pongo a las botas, pierdo el aspecto inio Y si lo pongo a la espada, pierdo la calidad de pluma Son encantamientos que se pierden O por ejemplo, pille una reparación Con un montón de encantamientos súper chetados Toda mi armadura y todas mis armas están ya encantadas Con reparación y a lo mejor me falta solo la pechera Y en los encantamientos que trae No tiene ningún encantamiento para la pechera Entonces perderíamos esos encantamientos ¿Cómo podemos hacer para conseguir estos encantamientos? Para separar los encantamientos en distintos libros Y así no perderlo Pues para eso está este addon Que la verdad es que es bastante guay Vamos a darle aquí Y os voy a enseñar, chicos El addon, como siempre, lo tenéis en la descripción ¿Vale? En la descripción tenéis el addon Se llama Disenchanter... No sé qué Sinceramente no me acuerdo Disenchanter... Table, ¿vale? Ya está, Disenchanter Table Que básicamente, pues, una tabla de desencantamiento Se llama así El crafteo es muy sencillo Como estáis viendo Pues son dos de amatista aquí a los lados Un bloque de oro Una mesa de encantamientos Y tres de obsidiana Haríamos este... ¿Cómo decirlo? Este... Ay... Esta mesa de encantamientos Tengo aquí el yunque Más que nada Porque he hecho así como una simulación De lo que nos podríamos encontrar Por ejemplo En un... Eh... Pescando Y bueno Le metió ahí un par de encantamientos Como estáis viendo Tiene respiración Y luego tiene aporrear O tiene caída de pluma Y tiene aporrear Y respiración Y caída de pluma ¿Sabes? Respiración Es para el casco Caída de pluma Es para las botas Aporrear Es para la espada Espinas Creo que es para todo... Toda la armadura Y protección es para toda la armadura ¿Vale? También le había puesto uno de reparación Pero creo que no se ha puesto O era respiración La verdad es que No sé si lo he leído mal Pero bueno Básicamente Con esto nos bastará ¿Cómo funciona esta mesa? Bueno Como estáis viendo La interfaz es esta de aquí ¿Vale? Eh... Yo ya le he puesto Eh... La amatista Necesitaréis amatista Para esto Que bueno Al menos Pues mira Le damos un uso al armatista Que nunca se usa para nada Y al oro Que tampoco es que se use mucho ¿Vale? Para los piglins Y poco más ¿Vale? Pero bueno Mirad Ponéis aquí una de amatista Ponéis el libro encantado Aquí en medio Y aquí ponéis Libro 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 ¿Vale? Y en teoría Debería A ver si es A ver Vale, vale Ya sé que es lo que me ha pasado Básicamente Era que Eh... Tenía la versión desactualizada ¿Vale? Tenía la de la 1.20.30 Pero se ha actualizado el minecraft Y no lo tenía actualizado ¿Vale? Pues ya está chicos Básicamente es eso Tenéis que poner Los libros Uno por uno Como estáis viendo Tenéis que ponerlo Uno por uno Porque si no no funciona Amatista Eh... Lo que sea encantado Porque yo Eh... Lo tenía en lo del libro Pero al final me encantan las botas Digo así son Son las botas Es el objeto Lo que sea Y pues mirad chicos ¿Vale? Ya me ha funcionado Si queréis Podemos hacer una cosa Para que lo veáis A ver si puedo coger las cosas Y así lo veis ¿Vale? Mirad Cogeis todo ¿Vale? Cogeis esto Y nos vamos aquí Vamos a poner aquí Eh... Game mode Eh... Creativo Porque si no no puedo Encantarme las cosas ¿Vale? Eh... Necesito niveles Si como que no las tengo ¿Vale? Cogemos Encantamos El libro Como estáis viendo Nos venimos aquí Ponemos Amatista No, aquí Amatista aquí Ponemos Bueno, ponemos aquí todo Eh... El libro encantado En medio Y aquí ponemos chicos Uno, dos, tres ¿Vale? Como estáis viendo Ya se escucha Y ahí está ¿Vale? Este necesita solo tres Porque eran tres encantamientos Y... Bueno Básicamente así ¿Vale? Ya los cogemos Eh... Cada uno Y listo Ya tendríamos Los tres libros encantados Uno de cae de pluma Otro protección Y otro espinas Como habían encantado Las botas Los otros encantamientos Que tenía de respiración Y eso los he perdido ¿Vale? Así que Pues básicamente es así Espero si os haya gustado el vídeo Como recordad Que está abajo En la descripción Este hada Y si ha sido así Dadle a like Suscribiros Y abajo En la descripción En mis redes sociales Muchas gracias Y... Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!